Vamos a continuar con más información porque descubrir historias de personas del mundo empresarial nos brinda definitivamente esa visión diferente para lograr lo que queremos. Y en esta ocasión les vamos a presentar a una mujer empresaria que antes que nada lucha por crear una cultura ambientalista. Se trata de Bianca Dager, directora corporativa de San Vito. Los invitamos a conocerla. Cuando hablamos de luchas ambientales existen múltiples personajes que se han unido a esta iniciativa y entre ellas está Bianca Dager, directora corporativa de San Vito, quien a pesar de haber iniciado muy joven ha logrado obtener múltiples logros. Me enorgullece que como San Vito hayamos sido parte de ese cambio desde nuestra trinchera, que es el sector empresarial, pero también con Aporte hemos trabajado, tenemos más de 1500 proyectos en estos casi 15 años con clientes de diferente tipo y que hemos ido construyendo juntos y como empresa hemos hecho camino al andar, porque en el país no tenemos a una empresa con la que hayamos podido compararnos o seguir. Decimos siempre que las canas las hemos visto en la empresa en función de que nos van saliendo a nosotros mismos, al equipo de trabajo con el que estamos. En ese crecimiento ella pudo asumir múltiples retos, como el de romper un récord mundial con la recolección de botellas, traer al país el primer león de oro de canes del país y organizar los premios Latinoamérica Verde, un evento que se ha vuelto un hito. A veces es complicado el entorno de crecimiento, muchas veces la capacidad financiera de una empresa de servicios no es igual y eso a veces puede mermar nuestro crecimiento, creo que nosotros pudiéramos estar haciendo muchas más cosas, pero a veces el entorno para emprender tiene muchos obstáculos, pero creo que es ese trabajo en equipo que internamente hay algunos que tienen mucha más inclinación hacia la parte financiera, otros que estamos hacia la parte creativa, otros para la ejecución, entonces creo que teniendo el equipo correcto es que hemos logrado los resultados que hoy tenemos. Para ella el ser mujer es una ventaja que la naturaleza nos brinda, por lo cual ser líder no es un reto, sino una necesidad.